Tenían 6 y 11 años de edad y aunque peleaban como todos los hermanos, Julián cuidaba a su hermanita Jimena tanto que el día del sismo murió abrazado a ella, como protegiéndola de la muerte. Era el hermano mayor, era el hermano mayor y se cuidaban mucho. La tragedia de estos hermanitos es de las más conmovedoras que han surgido entre los escombros y la peor pesadilla para su madre, quien estaba trabajando y no pudo hacer nada por ellos. Y una vecinita me dijo que gritar, mamá, mamá, aquí estoy, sáquenos, sáquenos. Nayeli Flores era madre soltera y vivía con sus hijos en el segundo piso de un complejo de viviendas multifamiliar en la avenida Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Todo el edificio se vino abajo con el sismo. Debí haberme ido cuando me decían mis hermanas, vete, se va a caer, pero confié. Los cuerpos de ambos menores fueron rescatados al día siguiente. Cuando los sacaron, dicen a Nayeli que la hicieron creer que estaban vivos. Salen unas señoritas y me dicen, no se preocupe, los están estabilizando. En ese momento yo empecé a mandar WhatsApp, mensajes, a llamar y les dije, están bien, están vivos. Y de repente salen y me dicen que no están vivos. Ella trata de sacar fuerzas de donde no tiene para mantenerse en pie. Julián y Jimena eran sus únicos hijos. Los quería tanto que ese día la convencieron para que los dejara dormir más tarde y no los enviara a la escuela. Irónicamente, el colegio a donde asistían terminó intacto. De verdad que si yo hubiera sabido, no los dejo o me quedo con ellos en ese momento, pero no sé. Mónica González les daba clases de catecismo y los quería mucho. Ella, como todos los vecinos, está destrozada. No hay palabras que describa la pérdida de un hijo, no las sé. Nayeli, por su parte, no ha podido aceptar su tragedia. Desde el viernes que los sepultó, ha estado yendo al complejo para distraerse y ayudar a sus vecinos, que como ella, se quedaron en la calle. En este complejo multifamiliar donde fallecieron ambos niños, murieron por lo menos 20 personas más, entre ellos, otros menores de edad. Y decenas de familias se quedaron completamente en la calle. En Ciudad de México, Pedro Ultreras, Univisión.